La inteligencia artificial ofrece a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de optimizar sus operaciones, personalizar la experiencia de los clientes, automatizar las tareas diarias y tomar decisiones basadas en datos. Puedes implementar herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo en el área de atención a clientes, un chatbot o un centro de atención telefónica que funcione 24 horas y ya nada más te agende la cita con una de las personas que ya te da la última información y te inscribe. Ese es el enfoque que se le quiere dar a la inteligencia artificial aplicada de manera ética, el hecho de profesionalizar los empleos y dejar atrás que personas hagan tareas mecánicas y repetitivas, que eso lo hagan las máquinas. En Chiapas estima que el uso de la inteligencia artificial podría comenzar a usarse hasta 2026. Este es un proceso que puede tardar yo creo en los siguientes dos años a mi parecer y es un estimado muy conservador porque ahorita literal estamos en un proceso de adopción de este tipo de tecnologías muy fuerte. Posiblemente en dos años ya lo veamos como algo muy común. Aquí en Chiapas yo diría que es menos del 0.5%, realmente ya hay muchas empresas fuera que lo usen yo diría un 10%. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.